Hola Géminis, soy Maribel, os doy la bienvenida un día más aquí a mi canal, espero os encontréis genial. Quiero compartir, Géminis, como cada semana, las lecturas y tradiciones para la semana siguiente. Desde el próximo lunes, mis Géminis, día 17 de agosto y hasta el 23, domingo inclusive, como pues, como siempre, mis amores, con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café, mis Géminis, y de esos mensajes también que mis guías espirituales tienen para vosotros. Recordaros, Géminis, que son lecturas y predicciones muy generales, súper generales, con lo cual a quienes nos resuenen ninguna predicción las soltáis y se las dejáis al universo y a quienes os resuenen la mitad totalmente o algunas de ellas, pues las vais adaptando cada uno de vosotros a vuestras circunstancias, a vuestra situación, mis amores. Recordaros, Géminis, que cuando finalice con lectura del café, como siempre, os haré esas lecturas especiales para el amor, para quienes ya tenéis una relación, para quienes estáis libres totalmente y también miraremos por vuestras ex parejas si todavía te sigue amando tu ex, Géminis, y si va a haber, tal vez, comunicación semana entrante. Bien, también os sacaré, como siempre, ese arcángel que os va a estar protegiendo toda la semana y ese consejo o mensaje que tiene para ti, Géminis. Y os miraré también con otros dos oráculos para, bueno, poderos transmitir todas esas situaciones que me digan para vosotros. Os sacaré también los numeritos de la suerte, tanto para lotería como para el juego de azar en el que vosotros los queráis aplicar. Dicho todo esto, Géminis, daros también las gracias por vuestros likes y visualizaciones en todos y cada uno de mis vídeos y comenzamos. Bien, Géminis, vamos a comenzar, en este caso, por las finanzas, que es lo que más me están reflejando en este momento, los símbolos de vuestro café. Aquí yo veo que hay un grupo importante de Géminis que no lo estáis pasando nada bien a nivel financiero, a nivel de lo que es vuestra economía. En algunos casos a mí me indican los símbolos de vuestro café, Géminis, que esto ha tenido que ver con una separación o divorcio o ambas cosas y que de alguna manera esto, pues, está repercutiendo en vuestra economía. Puede ser, a lo mejor, en algunos casos, mis amores, porque a lo mejor esa manutención que te tengan que pasar, supuestamente, a lo mejor no te la estén, no te haya llegado todavía o no te la estén pasando. En otros casos, porque a lo mejor tú no trabajes y en tu casa, a lo mejor, las entradas que hubiera de dinero solamente provenían de tu expareja. En otros casos. Y en otros casos, aquí un grupo de Géminis ha sido perjudicados, también, supuestamente, por una situación de una tercera persona, de alguien que os ha podido pedir un dinero, no os ha sido devuelto. Aquí también estáis teniendo algún problema con algún contrato de vivienda o de local, otro grupo de Géminis, que tiene que ver con una repercusión, también, que ha recaído sobre vuestras finanzas, mis amores. A mí me dicen que, en el caso que haya sido, de todos los que yo estoy mencionando, es lo mismo, en el caso que haya sido, mis Géminis, finalmente lo podréis arreglar. Tanto quienes pongáis esta situación en manos de la ley, o ya lo hayáis puesto, como quien lo vayáis a hacer. En otros casos, a lo mejor, tratáis de llegar a un buen acuerdo, a nivel personal, hablando con la persona o con esas personas, y, bueno, lo vais a poder resolver. Tenéis que tener, dicen, los símbolos de vuestro café, un poquito de calma, de paciencia, porque no va a haber una resolución de manera pronta, de manera inmediata. ¿De acuerdo? Y, en general, Géminis, Géminis que venís pasando, tal vez, una racha de carencia en vuestra economía, de falta de ingresos, o de tener, tal vez, aunque tengáis trabajo, más pagos que ingresos, me dicen que, poquito a poco, esta situación se va a resolver. Dicen que, para algunos de vosotros, a lo largo del mes 9, en otros casos, a lo largo del mes 10. Podéis empezar a notar esas mejoras antes, pero, donde las vais a poder apreciar bien, va a ser a partir del mes 9, en otros casos, a partir del mes 10, donde vienen esas mejoras, bastante buenas, a vuestras finanzas. Bastante, viene un giro bastante positivo. Así que, no os preocupéis, mis amores. En el amor, en el amor, aquí hay un grupo de Géminis, que habéis tenido que poneros en manos de un letrado, o en manos de la ley, directamente, por una separación. En otros casos, a quienes no os haya pasado, puede ser una historia que ya venís notando, que lo vais a tener que hacer, que no os va a quedar otro remedio, o, a lo mejor, en este caso, es una lectura espejo, como a veces puede ser una lectura espejo, y es vuestra pareja o expareja quien ha tomado esa decisión, o quien quiere tomarla, ¿de acuerdo? Cada uno lo aplicáis, lo adaptáis a vuestra historia, mis amores. Pero, en los casos de que esto no haya surgido todavía, y vaya a surgir, viene de manera rápida, inmediata, y tal vez inesperada por algunos de vosotros. En el caso de que no seáis vosotros quienes toméis esa decisión, y sí que, por el contrario, sea vuestra pareja. No os lo esperáis. Para el resto de Géminis, que ya tenéis pareja, que más o menos tenéis una buena estabilidad, se ve una semana excepcional, una semana bastante buena, bastante positiva. Después os voy a brindar más detalles, mis amores, mis Géminis, en la lectura especial del amor. Géminis, que estáis libres totalmente, solos y solas. Aquí se va a presentar una energía de agua, cáncer, piscis o escorpio, o con ascendente, para un grupo de Géminis, donde me indican que es una persona que viene para quedarse, siempre y cuando, claro, la última palabra la tenéis vosotros, siempre y cuando os guste esa persona, y queráis seguir conociendo a esa persona, ya sea hombre o mujer. Pero las intenciones de esta persona, le vais a encantar en todos los aspectos, si son con el paso del tiempo, no de tan demasiado tiempo, pediros un compromiso, Géminis. Viene también, para vosotros, se presenta una persona de signo de tierra, en otros casos, para otro grupo de Géminis, que también viene brindándoos mucho amor, mucho cariño, y que esta persona también vais a tener la gran posibilidad de poder comenzar algo bonito y algo serio, algo estable con esta persona. Se prevén cambios, vienen cambios en líneas generales para Géminis, a lo largo de semana entrante, o a partir de semana entrante en el amor. Y cambios, giros muy positivos, es lo que nos anuncian los símbolos de vuestro café, mis Géminis. Géminis, a nivel laboral, yo veo que va a haber una comunicación laboral que tiene que ver con un cambio. Este cambio puede ser dentro de la misma empresa que estéis, pero a otra ciudad, o a otro país, puede haber sido solicitado por vosotros, o no, pero se prevé un cambio. En otros casos, a otra empresa que no tiene nada que ver con la actual o con la anterior, donde hayáis estado. Pero yo veo un cambio, en cualquiera de los casos, bastante positivo, con buenas ganancias, y con buena estabilidad. Quienes estéis buscando empleo, vais a tener opción de semana entrante, o como mucho, en otros casos, a la siguiente, de firmar ya ese contrato, en esa oferta laboral, que te van a presentar, y te va a resultar bastante interesante. Bien, Géminis, quienes tenéis empresa propia, y sois autónomos, aquí se ve una semana excelente, digo excelente, porque veo movimientos de entrada de trabajo, y lógicamente, movimientos económicos, con lo cual, genial. Incluso, yo veo aquí, que hay un grupo de vosotros, Géminis, que habéis podido hacer un cambio, o un cambio físico, en lo que es a nivel de la empresa, que la hayáis trasladado de lugar, o de ciudad, en unos casos, o a otra zona. Quienes trabajéis, desde vuestro hogar, pues ha podido ser un cambio de casa, con lo cual, ha cambiado también la empresa, y en otros casos, habéis podido llevar a cabo un cambio, algo que ha podido, ser una innovación, algún cambio, alguna transformación, ¿no Géminis? De alguna manera, que le habéis querido dar a vuestro negocio. Haya sido de una forma, o de la otra, a lo que yo voy a parar, es que, se presenta a partir de semana entrante, se presentan éxitos, más movimientos, de entradas de trabajo, y lógicamente, de dinerito. Géminis, que estáis sopesando la idea, de comenzar semana entrante, con esa empresa propia, me dicen que podéis hacerlo, con total tranquilidad, en gran parte de vosotros, porque lo tenéis muy bien, aspectado, y sería un comienzo, con muy buena suerte, con muy buena estrella, y algo que tendría, una continuidad exitosa. Y bueno, Géminis, a nivel energético, yo veo que vais a arrancar, la semana bastante bien, muy armónicos, con muy buena armonía, muy bien equilibrados, ese Yin y ese Yang, en vuestras energías, y vibrando alto, y así vais a seguir, toda la semana. grabamos Géminis, con esos consejos, esa orientación preventiva, que tienen mis guías, para cada signo, cada semana, para que sepáis, de que os vais a tener, que cuidar un poquito más, lo que se refiere, a vuestro organismo, aquí me están indicando, mis guías, me hablan de articulaciones, que tenéis que cuidar, vuestros huesos, un grupo de mis Géminis, hay un grupo, hay un grupito más, minoritario de Géminis, que ellos me dicen, que vuestros facultativos, os han recomendado, operación, operación que tiene que ver, con huesos, de acuerdo, entonces, pero me dicen, que vais a quedar, muy bien, que os vais a recuperar, muy pronto, y que bueno, vais a quedar genial, que no os tenéis, que preocupar, aquí me están hablando, también, de molestias, en cervicales, en los hombros, lo que se refiere, a los homoplatos, pero aquí dicen, que puede ser, por una carga, de tensiones, de nerviosismo, de ciertas inquietudes, de cierto estrés, por el que estáis pasando, pero no se aprecian, situaciones graves, para la salud, de gran parte, de mis Géminis, no os preocupéis, Géminis, vais a tener, noticias, de una persona, que fue vuestra pareja, o que hubo algo, con vosotros, a nivel sentimental, esta persona, viene de viaje, y viene de viaje, y viene pidiendo, una estabilidad, previo a ese encuentro, yo veo aquí, en vuestro café, una comunicación, aquí dicen, para otro grupo, de Géminis, que una situación, que os ha venido, quitando el sueño, habéis estado durmiendo mal, y estáis durmiendo mal, dicen, que dejéis atrás, esa preocupación, de lo que quiera, que se trate Géminis, porque esto se resuelve, con el triunfo, para vosotros, y para otro grupo, de Géminis, que os habéis sentido, muy derrotados, que venís estando, con muchas luchas, con muchos contratiempos, por algo, que ha tenido que ver, con un dinero, ya sea de una herencia, ya sea de lo que tenga que ser, lo venís pasando, muy mal, y lo sabéis, que es así Géminis, al grupo, que os esté aplicando, esta situación, esto tiene que ver, con un dinero, y además deciros, que es con una cantidad, importante, pero deciros, que lo vais a recuperar, para algunos de vosotros, a mí me están marcando, a mí, aquí, perdón, el número 5, puede ser en 5 semanas, que ya tengáis comunicación, al respecto, y quienes tardéis, un poco más, no en la comunicación, sino en poder, en que pueda llegar, ese dinero a vuestras manos, serían, 5 meses, como plazo máximo, pero quizá, antes lo podáis resolver, gran parte de mis Géminis, bueno Géminis, hasta aquí, con la lectura, de la taza del café, ya vamos a seguir, y a continuar, con vuestro arcángel, de la semana, a ver, que arcángel, para Géminis, para Géminis, solo una Venus ascendente, que arcángel, los va a proteger, y ya nos cayó, bueno, tenemos aquí, el arcángel, que le salió también, a otro signo, no sé, no recuerdo a cuál, pero que te dice, el arcángel, Zazquiel, el arcángel, Zazquiel, es quien nos va a proteger, semana entrante, al cual vais a poder, hacer peticiones, invocarlo, y te dice lo siguiente, Géminis, el éxito, ha llegado, como resultado, de un, acuerdo, objetivo, dice, debes de tener, semana entrante, mayor autocontrol, y paciencia, dice, energía te llega, desde arriba, una energía benévola, y sanadora, sanando, tú, sanándote a nivel espiritual, y sanándos, en otros casos, a nivel, de alguna situación, de, que tenga que ver, con salud, vamos a ver este otro oráculo, que nos dice, para Géminis, para Géminis, ya cayó una, solo una Venus, o ascender, en Géminis, y ya se nos voltean dos, para Géminis, del 17 al 23 de agosto, Géminis, solo una Venus, ascendente, Géminis, del 17, algún mensaje más, para Géminis, del 17 al 23 de agosto, voz, que ha llegado un montón, bueno, ahora hay que leerlas, dice, Géminis, te llega esa abundancia, esa abundancia que necesitas, a nivel económico, y esa abundancia, que también estáis requiriendo, a nivel sentimental, otro grupo de Géminis, Géminis, el arcángel Gabriel, os va a estar pasando, sus energías, a vuestro, quinto chakra, semana entrante, dicen que además, es algo que lo vais a sentir, que lo vais a poder apreciar, Géminis, en aquellas situaciones, que tú tengas que tomar acción, toma esa acción, porque esa acción, que tú tengas que tomar, ante cualquier circunstancia, semana entrante, lo vas a poder resolver, con éxito total y absoluto, porque, porque os va a estar, impregnando energías, y bendiciendo, el maravilloso astro sol, con lo cual, todo lo que emprendáis, en todo aquello, que tengáis que tomar, acción, semana entrante, Géminis, que utilicéis, una buena estrategia, porque el sol, os va a estar, protegiendo, os va a estar bendiciendo, y va a estar haciendo, que todo salga a pedir, de boca, contratos, firmas de contratos, para un grupo de mis Géminis, ya sean laborales, ya sean de casas, de alquiler, tanto si tú alquilas, como si te van a alquilar, y en otros casos, firmas de documentos, legales, pero que van a salir, exitosos, para ti, es una situación, dicen aquí, que la vas a poder celebrar, en familia, o con tu gente, con tus amistades, más queridas, dice Géminis, tienes ahí, posibilidades, adyacentes, a la vuelta de la esquina, tienes que prestar, atención, porque te llegan, situaciones, muy buenas, y sobre todo, situaciones, a nivel sentimental, ¿por qué? porque tienes el ángel del amor, que te va a estar bendiciendo, y mandando, sus bendiciones, a lo largo de toda la semana entrante, dice Géminis, te llega también, un dinero importante, a un grupo de mis Géminis, semana entrante, y hay otro grupo de Géminis, que os dicen, que tenéis que practicar, el desapego, quitaros de vuestra cabecita, ese apego, que seguir sintiendo, hacia alguien del pasado, que ya no hay vuelta atrás, y que eso no se está beneficiando, para un futuro sentimental, sino todo lo contrario, pues está creando, cerramientos, y bloqueos, y va a ser más difícil, que os pueda llegar, esa persona, que realmente, os tiene el destino preparada, así que, practicando ese desapego, Géminis, es lo que, os están aconsejando, vamos a ver, que nos queda, vamos ahora con, antes de empezar, con el amor, con los divinos maestros, para Géminis, sólmula venoso ascendente, bueno, estás a punto, Géminis, de alcanzar algo, que tú lo dabas, por imposible, Géminis, el 17 al 23 de agosto, para Géminis, bien, no hay ninguno más, pues es que no tienen que dar, ninguno más, bien, mis Géminis, hay una situación, que vosotros, la veíais, realmente, inalcanzable, inalcanzable, mirad, la lámina, hay una situación, que la veíais, inalcanzable, y que os va a parecer mentira, pero es algo, que vais a lograr, es algo, que vais a alcanzar, con el éxito, total y absoluto, vale, lo vais a alcanzar, en su totalidad, ahí lo tenéis, vale, para cada uno, este alcance, de esta situación, sea por una cosa, para otros, por otra, dice Géminis, vas a renacer, como ha renacido, esta flor, de entre medias, de esas piedras, pues si empiezas, a ver la luz, al final del túnel, del túnel, perdón, en muchas situaciones, dice, cuando estés, meditando, incluso, en otras, para otros grupos, de mis Géminis, en sueños, vais a recibir, mensajes, revelaciones, que os van a venir, maravillosamente bien, finalizas, un ciclo cármico, Géminis, muchos de vosotros, a partir de semana entrante, dice Géminis, debes de escuchar más, tu voz interior, Géminis, te viene un florecimiento, un renacer, bien, o sea, que es que, de verdad, os llegan, cosas maravillosas, incluso, amistades del pasado, que habían cortado con vosotros, sin saber por qué, retorna, el desapego, Géminis, aprender a practicar, el desapego, aquí os lo dicen, también, porque aquí, llega con la carta, de los amantes, aquí viene una persona, maravillosa, que es tu alma llama, que es tu media naranja, que es tu alma gemela, pero mirad lo que lo tenéis, justo después de salir, que, practiquéis el desapego, que os quitéis ese apego, que tenéis hacia alguien del pasado, que mirad todos los bloqueos, que se está creando, vale, y a raíz de ahí, hay una persona, predestinada para vosotros, repito, que es vuestra alma gemela, o vuestra alma llama, o vuestra media naranja, mis amores, como vosotros, lo queráis llamar, bueno, vamos a sacaros, esos numeritos, de la suerte, para Géminis, para Géminis, los espirituales, números de la suerte, en la zar, para Géminis, vemos aquí, el 10, tenemos el 37, tenemos el número 15, sacando la suma numerológica, esta nos blinkó, 4 y el 44, el 11, el 13, meditos que podéis, utilizarlos, en lotería, o en el juego de azar, al que juguéis habitualmente, 7 y 77, 34, el 9 y el 99, vamos a ver, y el 9 y el 99, Géminis, te lo están dando doblemente, y el número 16, y el número 61, Géminis, los anotáis en un papelito, totalmente blanco, sin cuadros, sin renglones, sin nada, y con bolígrafo rotulador, de color verde, los lleváis en vuestra cartera, a lo largo de toda la semana, bueno, mis Géminis, ahora sí que vamos, con el amor, comenzando, por quienes, ya tenéis pareja, por quienes, ya tenéis una estabilidad, en el amor, para Géminis, los ángeles del amor, Géminis, sol luna, Venus, o ascendente, Géminis, como van a estar, quienes ya tienen, una relación estable, el 17 al 23 de agosto, cortamos, para Géminis, dice Géminis, para este primer grupo, con la persona que estás, no os conocéis lo suficiente, debéis de hablar más, debéis de aprender, a conocerlos más, mutuamente, se presenta una semana, llena de pasión, con esta persona, el segundo grupo, de mis Géminis, aquí, nos están indicando, Géminis, que, quizá, últimamente, como que se ha podido convertir, en muy monótono, a vuestra relación, dice que debéis de sacar, esa picardía, para avivar la llama, de la pasión, para el segundo grupo, tercer grupo, dice que, lo mismo, que expreséis más, vuestro amor, a vuestro, sea amado, y viceversa, y si habéis tenido algún problema, va a haber una reconciliación, cuarto grupo, dice Géminis, estás con tu amor, verdadero, semana, donde va a aumentar, el romanticismo, bueno, Géminis, ya vamos, a seguir, y a continuar, con Géminis, solos y solas, para después, finalizar, con las, esparejas, de Géminis, si, os siguen amando, si habrá comunicación, a Géminis, solo, la Venus, ascendente, que nos viene, a los, solos y solas, de Géminis, en el amor, que les viene, del 17 al 23 de agosto, vamos a ver, mis Géminis, a ver, que les viene, primer grupo, si no habéis conocido, ya una persona, Géminis, de signo de agua, con ascendente en agua, llega a vuestras vidas, es alguien que viene, para quedarse, es alguien que os viene, demostrando amor, y cariño, verdadero, y llega también, una persona, nos dice el sumo sacerdote, de signo, Tauro, con ascendente en Tauro, con quien también, quienes acestéis, a esta persona, vais a tener, la gran posibilidad, de comenzar, algo muy bonito, que puede ser duradero, segundo grupo, de Géminis, tenéis ahí, la carta de la victoria, tenéis ahí, ese compromiso, os vais a comprometer, con una persona, del signo de cáncer, o con ascendente en cáncer, pero llega una segunda energía, esta segunda energía, es del signo de tierra, o con ascendente en tierra, con una o con la otra, vais a tener, la gran oportunidad, mis Géminis, de poder, comenzar, un lindo compromiso, tercer grupo de Géminis, totalmente desilusionados, con mucha carga, vuestras espaldas, muy a la defensiva, pero aquí se presenta, una persona de Sagitario, o ascendente en Sagitario, y alguien, desde luego, que va a haber, un enamoramiento mutuo, vale, por ambas partes, es algo que lo vais a poder celebrar, es alguien, que os viene entregando, mucho amor, nos dice ese 3 de copas, y puede llegar también, sacamos una más, una persona, de signo de escorpio, ascendente, de todos modos, tanto una energía, como la otra, os viene aportando, os viene brindando, una transformación, a vuestra vida sentimental, que no os podéis imaginar, ambas energías, no van a querer ir rápido, de acuerdo, no van a querer ir rápido, pero si van a querer, a querer ir conociéndoos, y desde luego, dando pasos firmes, y seguros, mis Géminis, bueno, recogemos ya, el tarot, para comenzar, con las otras cartas, a ver si vais a tener, noticias, comunicación, de vuestra, ex pareja Géminis, semana entrante, y si tal vez, esta persona, os sigue amando, bueno, vamos allá, con esta baraja gitana, vamos a ver, Géminis, ex pareja de Géminis, con una de mis, ascendente del 17 al 23, se va a ver comunicación, esta persona, os piensa, os re que te piensa, de manera desesperante, vale, para este, para esta carta 32, vale, aquí viene un cambio, viene un cambio, viene una transformación, esta persona, viene, en algunos casos, se comunica, previamente, a venir, en otros casos, viene directamente, pero viene, viene porque os ama, a ver, segundo grupo de Géminis, estáis ahí esperando, estáis ahí esperando, a esa personita, a ver, tiene pensamiento, de comunicarse, con vosotros, a ver, para Géminis, una más, se comunica, ahí lo tenéis, hay comunicación, mis amores, para gran parte de vosotros, será comunicación, a nivel escrito, en otros casos, será verbal, pero yo más bien, a través de mensaje, ya sea SMS, ya sea un mensaje, a través de redes sociales, o de WhatsApp, tercer grupo de Géminis, es pareja, si habrá comunicación, para algunos de vosotros, un grupo más minoritario, puede que lo haga esta semana, sí que puede comunicarse esta semana, en otros casos, tal vez, puede ser la siguiente, ya ha entrado el mes nueve, ¿vale? Cuarto grupo de Géminis, es pareja, si lo sigue amando, para este cuarto grupo, os digo lo mismo, la persona os piensa, y os riquete piensa, ¿vale? De manera obsesiva, no puede quitar de su mente, a ver, para esta carta, 16, un mensaje más, para Géminis, sobre pareja, si lo sigue amando, pensamiento y persona, esa persona viene, ¿vale? en algunos casos, no habrá ni comunicación, viene a vuestro encuentro, a ver, para este cuarto grupo, viene, viene, a vuestro encuentro, en algunos casos, esta persona, o está en un pueblo lejano, o ciudad, o incluso en otro país, va a tener que hacer un viaje, ¿vale? Va a hacer un viaje, expresamente, para venir a veros, pero viene, viene, sí, es una persona que, aunque sea joven, si es joven, es una persona con mucha madurez mental, y en otros casos, ya es una persona, en otros casos, para otro grupo de vosotros, es una persona de edad, más madura, pero lo mismo, que nos quita de su pensamiento, a ver, un mensaje más, para esa carta 33, bien, bueno, pues que esto, amores míos, puede acabar en boda, ¿vale? para este cuarto grupo, petición de casamiento, a lo mejor, en principio de convivencia, y después, de casamiento, aquí lo veis, no es que yo, os lo quiera decir, mis felicitaciones, mis queridísimos, Géminis, si os ha gustado mi vídeo, os invito a que me regaléis, un like, una manita para arriba, y a que lo compartáis, en redes sociales, correo electrónico, y vía whatsapp, mis amores, gracias Géminis, por estar ahí, importantísimo, que activéis campanita, en todos y cada uno, de mis vídeos, para que así, cada vez que yo suba vídeos, aquí en mi canal, Youtube, os pueda avisar, a través de una notificación, así como cada vez, que yo entre, aquí en mi canal, en vivo, y en directo, Géminis, bueno, a todas esas personitas, maravillosas, que ya os habéis, suscrito, a mis nuevos suscriptores, os doy las gracias, de todo corazón, bienvenidos, gracias también, a todos mis antiguos, suscriptores, todos vosotros sois, mi segunda familia, mis amores, y bueno, quienes me estéis viendo, que tal vez, no estáis suscritos, todavía, yo os invito, a que lo hagáis, yo os invito, a que os suscribáis, de manera totalmente, gratuita, ya que empecéis, a formar parte, de esta numerosa, y fantástica familia, que ya somos, gracias de todo corazón, Géminis, os envío un enorme, abrazo de luz, muchas bendiciones, y os deseo una semana, super maravillosa, chao.